Inclusive a mí Vicente Serrano en algún momento, ya se le había olvidado, pero me pidió trabajo. Bueno, recibía a mi papá en su estudio de Chicago cuando mi padre era candidato a la presidencia. Y bueno, hablaba mal de Morena, hablaba mal de López Obrador, pero a Vicente le llegaron a su precio.